CONGELADOR No te quiero ni decir lo que tengo preparado Es un juego divertido y se llama el congelado Cuando digas esa palabra, tú te tienes de valor Si te mueves solo un poco, te tendrás de retirar Yo lo puedo decir en cualquier momento Tú debes estar muy atento, bailarás siempre tan contento y congelado Cuida bien de tu equilibrio, no te vayas tú de lado Y asegúrate tu tío, cuando voy a congelar GUITARRA Yo lo puedo decir en cualquier momento Tú debes estar muy atento, bailarás siempre tan contento y prepárate ya Yo me desayuno un poco Verde bien me ha ganado Felicito a todo el mundo Este juego se ha closes Yo me desayuno un poco Verde bien me ha ganado Felicito a todo el mundo Que se tiene congelado Felicito a todo el mundo Que se tiene congelado Felicito a todo el mundo Que se tiene congelado Congelado